Y bueno, ya escuchamos a nuestro presidente municipal que gracias a la aportación que él dio, se pudo realizar esta obra tan importante que desde hace 65 años no se ha cambiado. Entonces, aquí esta es una obra que como ya lo dijo, cuesta 17 millones de pesos, él puso su aportación, por fin logramos convencer a la administración municipal y se va a lograr esta obra que obviamente pues va a evolucionar mucho, esto nos va a durar más de 40 años y obviamente pues nosotros queremos que ustedes estén conscientes de que una obra pues da molestias, pero estas molestias pues van a repercutir en 40 años en beneficio de aquí de Zacapuazla. Yo les comunico a todos los usuarios del agua que bueno, que sopesen la situación ahorita por las obras que se va a hacer. Y ya iniciaron los trabajos en tres flancos ahorita. Empezamos con la empresa en tres frentes que es Teacalco, es en el Portín y en Riva Palacio. Entonces, se les comunica a todos que tomen conciencia que al paso del corte de la CEPA decidan si van a dejar sus vehículos dentro o fuera de sus vehículos. Aquí conjuntamente con el señor presidente me ha inculcado que tengamos mucho cuidado en la supervisión porque hay empresas que a veces no hacen su trabajo como debe de ser y es necesario que tanto la CONAGUA, SEAS Puebla, la Comisión Nacional del Agua, Ayuntamiento y el Sistema participemos en la supervisión de estas obras tan importantes. Sí, se van a hacer, platicamos con la empresa y aconsejados por el ingeniero de infraestructura de Puebla, que únicamente hagan 100 metros, lo que es una cuadra. Se haga el corte, se haga la cepa, se zanjee, se voltee el tubo, se metan las tomas de agua y se haga la reposición pertinente. Entonces, para no estar molestando a la gente, lo que pasa que ha habido preguntas que me han hecho el día de ayer, que cuánto tiempo se van a tardar. Esto realmente no lo sabemos por la situación de que hay muchos obstáculos y la empresa tiene que pedir autorización para romper, hacer, qué sé yo, bypass o romper, etcétera. En todo esto lo tenemos que ver. Sí, porque se atraviesan drenajes, eso no les toca, no podemos nosotros brincar a hacer bypass. Les acababa de comentar al presidente que se van a poner medidores. Por ahí algunos le temen a los medidores, pero yo les pregunto que por qué le temen a los medidores. Simple y sencillamente van a pagar lo que ellos quieran consumir, como la luz. Me parece que aquí per cápita, o sea, por persona son 175 litros por persona. Pues comprendan que nosotros hacemos todo lo posible por no estorbar, por no tardar mucho. Ellos están desfasados ahorita, van a poner cuatro frentes, cuatro cuadrillas. Entonces, se les insta a que cooperen, que decidan si dejan sus carros o los sacan para no tener problemas y vamos a hacer todo lo posible por andar recorriendo Zacapuazla para ver qué se ofrece. Por un solo lado se va a ver la calle, porque entonces, como tenemos tres calles, se hizo el estudio, ¿a dónde nos movemos? No podíamos movernos porque es muy poco espacio y realmente no se podría. Por eso se cerrarían calles, sí, pero en este caso, pues ahorita están abriendo con piedra y ya les dijimos que inmediatamente la saquen. Puede haber paso por un lado, pero cuando empiecen a zanjear, entonces ya el producto de la zanja es muy abierto y probablemente se cierre. Van a ser parciales. Mira, hace rato comentábamos que se va a tender la red nueva, se va a dejar así. Vamos a platicar con la empresa, a ver si los cruceros ya los conectan, provisionales. La idea es no cortarles el agua, tender la tubería nueva, toda la red nueva, que son 11 kilómetros de tubería nueva, piezas especiales, válvulas, etcétera. Y con el costo de 17 millones, no se habla de una obra muy pequeña, es muy importante. Entonces, aquí la idea es de que cuando ya esté toda la red tendida, las tomas puestas con sus medidores, se hará el cambio en los cruceros, se hará la prueba hidrostática, ya lo calificará obras públicas y el sistema para recibir ya la obra completa y darles un servicio que se merecen los usuarios de Zacapuelsa de una vez por todas. Para febrero del 2016. Esperamos que a fines de febrero esto se termine, no sabemos si por ahí haya tiempos muertos, vamos a estar al pendiente para ver qué nos dice la empresa.